¡Suscríbete al canal! Os salta una página de App Play, luego le dais a saltar publicidad y os salta esta página de Mediafire, le dais a Download, le dais a Descargar y le hacemos doble clic, lo pasamos al menú y le damos doble clic. Y también os quería comentar que yo subiré vídeos para Premium y no Premium, ¿vale? Y a lo mejor me meteré en servidores y todo eso, pero por ahora no, porque tengo un fallo en ordenador que no me lo permite y lo estoy intentando arreglar, ¿vale? Y aquí lo primero, predeterminado, ¿vale? Os vendrá con el Forge, pero lo pondréis en predeterminado porque no sé qué le pasa que tiene un fallo si lo ponéis en el Forge, ¿vale? Y bueno, ponéis vuestro nombre, el mío es Ruben Long en el juego, le dais a Conectar, Iniciar Juego, ¿vale? Esperáis a que se descarguen todos estos archivos y bueno, esto aquí atrás lo vamos a ir cerrando, esperéis a que se os abra y aquí se me ha abierto aquí detrás, no sé por qué. Y os pondré a Mohan, ¿vale? Y bueno, que también subiría alguna serie si puedo, ¿vale? Pues estoy buscando algunos mods y todo eso, primero antes de subir los mods, también subiré mods, de que os instalarlos y bueno, aquí como veis ya viene con esto de mods, os vendrá con el Optifine, Minecraft Coder Pack, Formal Glouder, Minecraft Port, y bueno, aquí os pone que ya están activados los tres mods, os creáis un mundo nuevo, creativo mismo y le dais a creando, lo podéis poner extra plano y todo eso, pero supongo que eso ya lo sabréis, ¿vale? Y esto lo cerramos ya, esperamos a que se genere el mundo y bueno, ya tendréis vuestro Minecraft, a mí ya me está entrando, ¿vale? Ya tendréis aquí vuestro Minecraft, perfectamente, esperéis a que os genere el mundo, yo siempre recomiendo que pongáis esto de opciones, pongáis ajustes de vídeo en render normal y esto de VS y en CSS, lo pongáis en esto, y las animaciones las voy a desactivar ahora, porque si no me irá un poquito bastante mal. Y bueno, depende de vuestro ordenador, mira mejor, peor, y ahora mismo lo tengo bien, ¿vale? Porque no tengo muchos modadores instalados, pero cuando me instale eso de los mods, ya os he comentado, ¿vale? De subiré vídeos de cómo instalar mods y todo eso, y bueno, hasta la próxima. Espero que os haya gustado y adiós.